Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Suéltalo Aquí. Yo soy su amiga Angélica Palacios y me da mucho gusto estar transmitiendo en vivo. Para todos los que se conectan en este momento, estoy en la cabina de Radio 13 Digital, radio13.com.mx y transmito desde la Ciudad de México para todo el mundo. Y para todos mis amigos que se están conectando a través de mi canal de YouTube, muchas gracias, bienvenidos. Todas sus suscripciones son recibidas así con el corazón en la mano. Bueno, oigan, quien no tiene el corazón en la mano y vamos a hablar de espectáculos es un hombre que la verdad yo lo aplaudía cuando años atrás lo veía contento, enamorado, cuando cortejó a Maki, estoy hablando de Juan Soler, era el galán de telenovela, siempre atento, siempre amable. Es más, hasta para dar una entrevista siempre estaba de muy buen humor. A las reporteras, compañeras, siempre le decía, tú muy bien, tú qué guapa, muchas gracias por la entrevista. Siempre me tocó conocer a un Juan Soler amigable con la prensa. Un Juan Soler que la verdad le echábamos muchos piropos, no nada más por su físico, porque es un actor responsable, tiene una carrera importante, porque es un hombre que vino de Argentina a conquistar a México, se casó con Maki, armaron esta familia feliz y ahora, lamento decirles que no anda muy contento, está un poco amargado, está enojado, no sé qué fue lo que pasó, y desconozco a este Juan Soler, prefería el de antes. Este insulta a una reportera. No me gustó la manera en la que él definitivamente no se tapa la boca, y ustedes vean nada más de qué manera insulta a una de mis compañeras reporteras. Cuando lo cuestionan, está él en medio de varios reporteros, en medio de distintos micrófonos de diferentes televisoras, y vean nada más lo que el señor suelta. ¡Córrela! Juan, vimos un mensaje muy emotivo de tu hija acerca de la separación, ¿qué nos podrás comentar al respecto? A ver, saquen a esta molesta de aquí, por favor. ¿Perdón? Saquen a esta molesta de aquí, ¿dónde está? Yo fui la que pregunté. Ah, no la veo. Vámonos. Tenemos derecho a preguntar lo que queramos, Juan. Así las cosas, tache para Juan Soler. Me pareció grosero, me pareció un tipo nefasto, y así lo voy a soltar, porque no se debe de tratar así, menos a una mujer. Saquen a esta nefasta de aquí, oigan, ¿y quién era el nefasto que estaban entrevistando? Se llama Juan Soler, es un actor, y he aplaudido su carrera, pero hoy voy a señalar este comportamiento reprobable que le hizo a mi compañera Roxana. No puede ser, ella extendió el micrófono y le dijo, yo te pregunté, saquenla. Oye, ¿qué te pasa, Juan? ¿Qué te pasa? Me estuve metiendo a tus historias de Instagram, y veo que también en meses atrás, después de la ruptura de Maki, enfureciste, decías, no es posible que la prensa nada más me esté cuestionando esto, lo otro. Y después, en otras historias, veo que él hace ejercicio, que está supuestamente más tranquilo, y luego cuando escucho esta declaración, no puede ser posible. Me parece muy bien de la reportera que le dijo, retirémonos de aquí. ¿Qué le pasa? De verdad que estoy indignada, porque así como él, hay varios actores, cantantes, que tratan muy mal a la prensa. A ver, señores, esto es un negocio. A ustedes les interesa que todos los medios de comunicación hablemos de sus carreras, de sus discos, de sus presentaciones en la obra de teatro, que por cierto, fueron a entrevistarlo por la obra de teatro. Pero el señor, Juan Soler, no quiso que le preguntaran de su vida privada. Ojo, si ustedes, actores, nos permiten a nosotros como prensa, hablar de su casamiento, de sus bodas, de su reunión familiar, que si el bautizo del niño, que bla, 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 Juan Soler muchas veces nos invitó a conocer la intimidad de su familia. Hoy, ¿por qué no contestas? Desconozco eso, pero sí me molesta sobre manera que se haya comportado así, y más con una mujer. Obviamente un hombre también tiene respeto, pero así de patán, Juan Soler, no lo soporto. No me gustó nada. Y bueno, ya que estamos hablando de gente que no sabe controlar la ira, ni tampoco sabe cómo manejar los medios de comunicación, hoy también hice una recopilación. ¿Se acuerdan ustedes de también cuando se casó a Ana Bárbara? Que era una cosa espantosa, que todo mundo, los medios de comunicación, queríamos una imagen, queríamos una declaración. El remolino que hubo, que se casaba con el pirro, que si le había bajado el marido a Mariana Levy, bla, 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 bla. Estaban de verdad contratados elementos de seguridad el día de la boda para que ningún camarógrafo y fotógrafo tuviera la imagen. ¿Y saben por qué? Porque ella ya había vendido la boda de Ana Bárbara a TV Notas. Y dijo, no, no quiero que nadie tenga una captura, una imagen de mi boda. ¿Por qué? Porque si no, ya no me pagan. ¿Saben qué es lo que pasa? Que los famosos hacen tratos con algunos medios de comunicación. Y entonces dicen, voy a cobrar cierta cantidad de dinero. Pero, ojo, si se filtra a alguien, hacen una entrevista con algún familiar o capturan una imagen del vestido de novia o del festejo, ya no les pagan. Bueno, ese día yo no fui a cubrirlo. Fue otra de mis compañeras en la redacción. La molestia, no nada más de uno, sino de todos mis compañeros, fue lamentable. Esa situación que hizo, no quiero que nadie me capture ninguna imagen ni nada. Y entonces les aventó un tambo lleno de tamales. Ay, ahí está, como croquetas para que se entretengan los reporteros. ¡Ya basta! También quiero decirle a mis compañeros de la prensa, ¿dónde quedó nuestra dignidad de reporteros? ¿Ya? ¿Dónde quedó? Ahora resulta que si vamos a cubrir un evento, y antes habíamos cinco medios importantes, ahora ya son más, ahora se triplican porque ya están las redes sociales, porque están los canales de YouTube, porque ahora, como se los comentaba en otro programa en vivo en mi canal, ahora cualquier hijo de vecino ya opina y tiene un micrófono, sin ser periodista, sin haber estudiado, sin tener nociones de qué significa tener una responsabilidad de un micrófono en la mano. Cualquiera ya transmite un programa, ¡ay, que les aplaudimos! Ahora cualquiera ya también se dice que es camarógrafo. Cualquiera agarra una cámara y ya se supone que es un reportero de lente. No, señores, así no es. Y yo me indigna mucho esto porque entonces, así como Juan Soler, hay muchos actores que dicen, ¡ay, ¿quieres una entrevista? Pues síganme, o espérame, o te voy a dar tiempo para la entrevista. ¡Ay, no! Bueno, esto me molesta tanto que me recuerdo, un día que estaba yo justamente esperando una entrevista con otros actores. Y pasa en el lugar en donde yo estaba, Patty Manterola. Patty Manterola estaba ahí esperando que ella la entrevistara. Era la única reportera y venía con mi camarógrafo. Y entonces me acerco muy amablemente para decirle, ¡Oye, Patty! ¿Me puedes brindar unos minutos para una entrevista? Y me quedo así. Y me dice, con los ojos, me voltea a ver, me sigue la mirada, camina, y como a los tres metros de distancia, o más, eran como cinco metros, voltea a la señora y me dice, ¿Qué? ¿No me vas a seguir para la entrevista? Y entonces dije, ¡No, no, no! ¿Qué le pasa? Me levanté, o sea, de donde estaba, fui caminando y le dije, ¡A ver, Patty! Te pedí la entrevista de la manera más amable y más cortés. Esto de venir a suplicarte la entrevista no es correcto. ¿Por qué? Porque también mi tiempo vale, porque tengo respeto al micrófono. Ah, no, pues es que ahora caminando me dan así la entrevista. Le dije, ¡No te equivoques! Si me dan la entrevista, voy a promocionar el proyecto en donde estás. Evidentemente veo que no te interesa. A mí ya no me interesa entrevistarte. Me di la vuelta y, ¡Bueno! Fue a hablar con mi productor, que por qué yo no quería entrevistarla. Justo me respaldé, que le dije a mi camarógrafo, ¡Graba toda esta escena! Graba lo que está sucediendo para que la señora no nos meta el pie y diga que nosotros fuimos groseros. Tuve que explicarle a mi productor lo que había sucedido. Entregué el material de video para que notaran qué es lo que había sucedido en ese instante y el productor decidió, ¡Está bien! ¡Es correcto tu postura! ¡Tú no quieres entrevistarla! Entonces que vaya otro reportero. ¡Claro! ¡No la voy a entrevistar! ¿Qué les pasa? Son groseros, son prepotentes. Muchos de ustedes creen que nosotros vamos a estar así como ahora que escuché también a Regina Blandón. ¡Ay! Yo quería la entrevista. Le pregunto a un compañero, oye, oye, ¿qué me puedes compartir de algún mensaje que le hayas brindado a Pablo Lyle ahora que está pasando esta situación difícil? Y se pone, ¡No! ¿Cómo? Luego otra compañera la entrevista sobre ese tema dijo, ¡Ay no! Hasta le di una galletita al reportero ya para que se tranquilizara. Oye, si no estamos esperando que nos regalen una galletita, nos brinden regalos, nos traten bien, ¡No! Lo que queremos que es que nos respeten, que respeten el espacio y el tiempo. Ah, porque hablando de puntualidad, también cuando citan a las ruedas de prensa, el caso, por cierto, Ana Bárbara, que ya se los compartía en un video en vivo que tuve interacción con ustedes, me molestó sobremanera también que Ana Bárbara en su equipo de trabajo ni siquiera tuvieron la atención de comentarle a los reporteros, a los reporteros gráficos y camarógrafos que estaban en la rueda de prensa, ¿Sabes qué? Va a tener un retraso de una hora, de dos horas. Nadie, absolutamente nadie, estaba ahí para decirles a los reporteros que era lo que sucedía. Era una rueda de prensa con Paquita, la del barrio, con Ana Bárbara y supuestamente Marisela que van a estar en el Auditorio Nacional este 11 de mayo. Bueno, pues Ana Bárbara llegó tres horas tarde a la rueda de prensa. Pobre Paquita, la del barrio, tuvo que enfrentar a los reporteros. ¿Por qué? Porque ella, muy amable, casi casi decía, rata de dos patas, ¿cómo es posible que no has llegado? Enojada, fúrica también Paquita. Bueno, pues después de este retraso, llegan a Bárbara así de, ay, disculpas, disculpas, ay, Paquita, llega y le da un beso a Paquita, oye, oye, Paquita, disculpa, y dijo, no, a ver, conmigo no te equivoques, conmigo no, a mí no me digas nada. claro, la que tenía que ofrecer la disculpa era ella y su equipo de trabajo. Muchas veces a los famosos luego no se enteran, pero cuando den la cara, de verdad, vean a quién contratan como su equipo de relaciones públicas, que bueno, mi lista sigue grande. Hablando de equipo de relaciones públicas, ¿qué tal la RP de Belinda diciéndonos que no, que habían hackeado su cuenta, que ella no estaba enamorada del cirujano, que era mentira. Ay, por Dios, una imagen vale más que mil palabras y mis compañeros de Ventaneando tienen la imagen en donde en el aeropuerto de Los Ángeles está Belinda con su cirujano. ¡Ojo! Ay, no andaban. Entonces, ¿a qué fueron? De viaje y además a Dubái. Y Belinda, así como tapándose la cara de, vengo de Colombia, ¿qué tal? O sea, ¿cómo? De verdad que hoy, si estas noticias no me gustan absolutamente nada y más que los famosos se hagan así como que ¡ay! Nosotros somos buenos. O sea, ¡ay! Y luego, no hombre, te les digo que la lista crece. Todavía cuestionan a Sebastián, a Gabriel Soto porque ahora se rumora de que Irina Baeva ya ven que va a trabajar con Sebastián Rulli y entonces ¡ay! puede haber otro romance que ahorita en otro video les voy a comentar el tema en particular. Pero lo que le preguntan a Gabriel Soto, él así que se enoja dice ¡a ver! no empiecen con sus rumores y con sus chismes con todos los micrófonos de mis compañeros de la prensa no empiecen con eso ¿saben por qué? Porque entonces los demando y recuerden que gano ¡ojo Gabriel! Evidentemente se refería a la demanda que le hizo a TV Notas la revista que publicó así una imagen vuelvo a repetirlo vale más que mil palabras las pompas de Marjorie de Sousa en el rostro de Gabriel Soto nosotros como prensa en este caso la revista TV Notas no no maquilló las fotos fueron reales las pompas de Marjorie estuvieron aquí Marjorie estuvo en bikini en la playa con Gabriel Soto justo Gabriel Soto estaba casado con Geraldine Bazán y entonces supuestamente que por nosotros la prensa que por nosotros los reporteros destapamos y rompemos relaciones sentimentales y por eso demandó a la revista y dijo hey gané a ver reitero nosotros no rompemos relaciones ni divorciamos ni amarramos navajas si usted y además como nos vamos a enterar si ustedes destapan y ventilan su vida privada pues claro que les vamos a preguntar porque ustedes lo permitieron ojo eso no significa que todos tenemos que hablar ay a ver de que color tienen los calzones con quien dormiste con quien estuviste no porque también hay un código de ética hay compañeros de la prensa que tienen código de ética y que saben hasta donde sí y hasta donde no van a publicar la vida de los famosos ojo y hay otros que no les importa que se meten hasta la cocina que son paparazzis que incluso rentan helicópteros limosinas etcétera etcétera para poder captar la imagen justo de su intimidad en el caso un caso que en donde yo no estuve de acuerdo fue un paparazzi que captó a Pablo Montero entrando a un hotel con unas señoritas y entonces captaron las imágenes cuando Pablo Montero estaba entrando al hotel se metieron casi casi hasta la cama ay en eso yo no estoy de acuerdo tenemos que tener ética respeto al igual que los famosos nosotros respetar hasta donde sí y hasta donde no es una línea muy muy delgadita quienes la respetan quienes no la respetan quienes están bien los famosos la prensa hasta donde está la luz roja la luz amarilla y la verde ustedes el público seleccionen por favor sus fuentes la gente que les comparte que les comenta quienes están detrás de un micrófono no se crean tampoco todo lo que ustedes ven principalmente en los canales de youtube porque cuando tienes la responsabilidad de emitir un mensaje como una empresa una empresa seria ya sea de televisión de radio un periódico una revista un medio formal prestigio de plumas de reporteros periodistas con nombre crean la trayectoria y la gente que les está dando la información y hay otros que como les digo ya esto es un boom y un escaparate internet y un boom las redes sociales y ahora cualquier hijo de vecino comenta y dice y difama e insulta a los actores a los cantantes a los famosos a los conductores eso no se vale tampoco porque porque no se vale llamar con groserías con sobrenombres despectivamente a las figuras públicas donde está el código de ética y ustedes saben quienes son los conocen a los que me están escuchando a través de la radio y los que me ven por el canal de youtube ustedes saben a qué personas me refiero y ojo es bien importante que ustedes el público estén bien informados y no compren ni consuman todo lo que ven en internet porque no todo es real volvemos a la fuente a la ética al prestigio y también a la dignidad tanto de los famosos como de nosotros como prensa voy por una agüita de coco para que se me baje el coraje nos vamos a ir a un corte comercial a todos los que me están escuchando a través de la frecuencia de radio 13 se pueden meter a mis redes sociales en twitter es apalaciosreal en instagram angélico apalaciosreal y si tú te conectas a través del canal de youtube debajo de este video puedes poner todos tus comentarios qué opinas con todo esto que les acabo de contar suéltenlo aquí yo soy angélico palacios voy a un corte comercial y regresamos gracias por sintonizarnos en suéltalo aquí con angélica palacios soltamos lo que otros callan hasta la próxima multimedia 7 comunicamos emociones multimedia 7 7 comunicamos emociones multimedia 7